Querido Andrés, la lucha que representas es la que hoy nos toca tomar a cada duranguense. Te has esforzado por transformar un México que vivía en el abandono. Primero los pobres es tu bandera y tu grito de libertad. Qué privilegio ser parte de algo tan grande como tus ideales. Es momento de que la esperanza llegue a Durango. Marina, candidata a gobernadora de Durango. ¡Gracias!